Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Algebraica y en este video vamos a seguir resolviendo divisiones por dos cifras. Y acá tenemos una división, 9473 dividido 67. Y como en videos anteriores, siempre preguntamos este primer número si es igual, mayor o menor que el divisor, 67. Y claramente es menor. Así es que vamos a tomar los dos primeros números, el 9 y el 4, el 94, lo vamos a marcar. Y vamos a preguntar cuántas veces cabe el 67 en el 94. Y obviamente cabe una sola vez. Ahora multiplicamos 1 por 67. Es 67 para llegar a 94. Son 27. Nos faltan 27 para llegar a 94. Lo bajamos y ahora vamos a marcar el 7. Y vamos a bajar el 7. Ahora la división está acá. Y volvemos a preguntar cuántas veces cabe el 67 en el 277. O también podemos preguntar qué número multiplicado por 67 nos acerca a 277. Y para eso nos podemos ayudar de una tablita, una tablita de multiplicar, en donde podemos buscar. Y acá tenemos 67 por 5 nos da 335. Eso nos pasamos, no nos sirve. Y acá tenemos 67 por 4 nos da 268. Es así nos sirve. Por tanto, el 4 multiplicado por 67 nos da 268. Y la respuesta es 4. Ahora multiplicamos 4 por 67. 268. Para llegar a 277 nos faltan 9. Marcamos el 3 y lo bajamos. Ahora la división está acá. 93 dividido por 67 es 1. 67 es 93. Cabe una sola vez. Y multiplicamos 1 por 67. Nos da 67. Para llegar a 93 nos faltan 26. Y ahora 26 no lo podemos dividir entre 67. Por lo tanto, la división queda hasta acá. Y sería todo por este video. Si te gustó dale me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Chao.